Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del cañal, en esta ocasión les traigo otra entrega más de estas series especiales nombrados como que salió bien y bueno también mal, sí, donde saben que reviso películas malas, clásicos que de tan malos resultan ser buenos o películas recién estrenadas como en este caso que le tocó su turno a la secuela de Smile, Smile 2 o aquí se llama de mi rancho, sonríe, que creo que no es muy buen título porque de repente la gente no sé si espera ver payasos, espera ver payasos en la película, hubo gente que se salió del cine, pero también les voy a decir algo, está más sangrienta wey de lo que yo recordaba era la primera, así como que los wey dijeron ya tenemos presupuesto, hagámosla pero gor, neta, yo no esperaba ese nivel de violencia y yo así, wow cabrón, para mí no hay problema pero la gente del cine de al lado de todos estaban temblando cabrón, con razón con Terry Fair se desmayan, pero yo no esperaba esto de la película la verdad y me tocó al lado de unas chavitas, hija de eso, brincaban cabrón, eso es tan padre wey ver que toda la gente brinca, yo no brinco, no me asusta, pero la gente brinca y es súper chistoso, eso me gusta de las películas de terror, ver como la reacción de toda la gente y es súper divertido y esta creo que la gente no esperaba ese tipo de visuales, ni yo, tan fuertes y bueno, sí, obviamente es una película que mayormente está bien y también tiene cosas que no me gustan o que no me gustaron o que creo que están mal hechas y pudieran ser mejores, por eso es un que salió bien y que salió mal, obviamente no se iba a poder salvar de ser revisada en esta sección con el estilo que usted ya conoce, cómico, divertido evidentemente para nada serio y siempre les recuerdo el dicho de la sección porque ahora sí es cuestión de gustos, sí, para gustos los colores y al final cada quien, pues sus pinches gustos, habrá gente que no le va a gustar, habrá gente que sí le va a gustar, pero eso les puedo decir que es una película que mayormente está bien hecha, claro que hay cosas que no todo puede ser perfecto en la vida, así que vamos directamente a la recomendación, voy y me gasto mi semana, mi quincena, mi domingo, mi mesada, mi lo que sea por ir a ver esto y ahí vamos a la respuesta, así es, siempre me preguntan esto, porque no es barato ir al cine, la verdad es un lujo y cada vez está más caro y pues no todo mundo se puede dar el lujo de ir al cine o ir a gastarse tanta lana, llevar a la novia, llevar al novio, incluso aunque vayas solo y no tragues nada, pues de todas maneras te cuesta el envío, te cuesta ir, te cuesta regresar, eso cuesta dinero al cine, independientemente si no compras nada, aunque te habían regalado el boleto, es gasto, véanlo desde el punto de vista que lo vean, es un gasto, es un lujo, es verdad, entonces si vas a ver una película que valga la pinche pena, entonces esta vale la pena y usted tiene la respuesta en su mismo gusto, te gusta el terror, bueno, si o no, no, ok, ya no, ni la veas, si, ok, un punto, te gusta un terror con sangre, con decenas muy fuertes de violencia o no, si o no, no, pues no vayas, si, ok, otro punto, soportas una trama trabajada, larga, extensa y con giros de la trama, no, no vayas, si, ok, ve a verla, entonces esos son los puntos, porque la trama es un poco larga, un poco tediosa, que creo que es un punto negativo que yo le veo, de que el personaje pues es una cantante y eso no le va a interesar a quien sea, pero si, si tú, si a ti te gusta una trama elaborada, pues la película te va a gustar, porque no es que salga todo el día cantando, cabrón, no, no es un musical, no es el Joker 2, cabrón, no, pero sí tiene algunos segmentos donde ella sale haciendo sus prácticas, salen bailando y hay gente que no le va a gustar esto, pero todo tiene y conlleva a la misma trama de la película y a la motivación de este ser que te explican por fin qué es, entonces eso está bien interesante, entonces ahora sí que ese tipo de tramas es para cierto sector de público y no te la explican ni te la dejan fácil, si te gusta ese tipo de películas donde no te la dejan tan fácil explicada, pues esa es tu película, si no, pues aquí se las voy a explicar también, porque de repente yo vi gente que salió y dijo, qué chingados vi, cabrón, no, no lo entendí, y es que pues si no te la explica alguien, pues no le entiendes, entonces yo sí le, yo le, yo le entendí, desde un principio te dan el spoiler de qué es lo que está pasando, pero hay gente que no lo captó, pero bueno, si tú, si todo lo que dije les gusta o cumple con tu expectativa, vela a ver, es un peliculón, pero muy violento y sangriento, sí, para todos aquellos que me comentaban en Terrify, que la sangrienta, esta sí es una película que está bien hecha, una película que tiene historia, una película que tiene motivaciones para las escenas violentas, esto está chido, en Terrify nomás es matar por matar, el pinche mono brinca y mata, no, y en esta, no, en esta es un ser espacial ancestral que está matando humanos a propósito y selecciona a sus víctimas con un propósito, y eso está bien perrón, y está mucho mejor filmada que Terrify, y que la primera de esta película, aunque bueno, no es perfecta tampoco, así que bueno, usted decide, usted, si está, si escuchan tronidos, es mi perro que está tronando sus huesos, no soy yo, es un efecto especial de la filmación, usted diga, usted decide, siempre al final, esto es una recomendación, y usted siempre decide, usted tiene siempre la decisión final, lo que diga uno es independiente, no, no es, no es a huevo, no, porque luego la gente cree eso, no, 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 cada quien, no, entonces, pues ahí está, y ahí está la recomendación, yo sí la recomiendo mucho, pero siempre y cuando cumplan con los requisitos que les acabo de mencionar, porque si no, no te la vas a pasar bien, güey, en fin, vamos a pasar a contar la historia, lo más rápidamente posible que pueda, espero que no se me olvide nada, la vi hace poquito, no hace tanto, entonces, a ver, puede que me acuerde de todos los detalles, aunque habrá cosas que no, va a haber cosas en desorden, obvio, porque de repente la película está contada con muchos elementos en desorden, entonces no, no me acuerdo en qué punto iba tal cosa, cabrón, si lo estoy haciendo en memoria, ¿no? Pero bueno, eso es natural, ¿no? Todo está, todo es así como ala y se va, cabrón. Entonces, estáis advertidos, tíos, tiene spoiler, y voy a tratar de explicar la historia desde un principio, así que a darle. Si ustedes son Smile One o Smile Uno, pues, o sonríe, ¿se acuerdan que quedó vivo este detective? Y fue el último que presenció la muerte de la, de la pacienta anterior, es decir, que él heredó esta madre de la sonrisa y está viendo todo este tipo de situaciones. Entonces, él sabe que para, para que pase otra persona, tiene que, tiene que pasarse a la otra persona antes de que ésta muera, ¿no? Y eso trata de hacer con esto, con unos delincuentes que venden sustancias. Llega a una casa, los apunta, este, me encanta que cuando él, antes de entrar, te muestra que sigue viendo a la persona. Esto está increíble, ¿no? El efecto, con esto inicia la película. Ve a esta persona quemándose, ¿no? Y se ve increíble el efecto, debo decirlo. Y esto es para que te queden claro que este güey sigue viendo las muertes, ¿no? Que esto lo causa el virus que tiene, ¿no? Que es este virus de la sonrisa, del Smile. Entonces, él quiere pasárselo a alguien más, a estos méndigos, este, rateros que ven dealers, ¿no? Pero, pues, el problema es que se arma un tiroteo y los mata y, pues, no. Y justamente estaba uno de los que les compraba cosas a esos güeyes, un pendejillo güero. Y le dice, no, 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 es que yo también los odio, los aborrezco, que no sé qué tanto, no me mates. Y este güey lo alcanza a ver a él y le dice, madre, yo no quería pasártelo a ti. Pero ahora vas a tener que cargarlo, ¿no? Y le dice, ¿qué a qué te refieres? ¿Qué te refieres? Y este güey le sonríe. Y llegan otros güeyes de la misma bandilla. Y este güey se alcanza a pelar por la parte de atrás de la casa, pero le empiezan a disparar. Y este güey va corriendo. Y justamente cuando llega a la avenida, a la calle, viene una camioneta a toda velocidad, cabrón, y lo desbarata, cabrón. Se ve pasadísimo de lanza. Y ya nomás queda una pata, güey. Este digo que está muy, muy violenta. Una pata destazada ahí en el piso, cabrón. Y el güey todo embarrado de sangre armando una sonrisa, ¿no? Y ese es el inicio de la película. Dice, smile. Así tal cual. Así este es el opening de la película. Y yo me quedé así de, what the fuck? No mames. Y así inició. Y conectada directamente a la primera. Y creo que está bastante bien. Y la filmación, la calidad. Porque esa era una queja de la primera película que a mí no me gustaba. Que se veía bien pinche barata. Pero es que no tenían confianza en que esto fuera a ser exitoso. Y esta película, la dos, tiene ya un nivel de filmación muy bueno. Que eso me da gusto. Y se nota, se ve mucho mejor. ¡Ey, perrito! No ladres. Entonces, pues ándale pues. Que el intro está increíble. Eso sí les voy a decir, ¿no? Ya te calmaste, perrito. Ya, ya se calmó. Pero en fin, así inició la película. Total, vemos después que alguien off screen, que esto tiene mucha importancia, alguien desde un cuarto, que es realmente el huerejo, que estaba en la misma casa, al que le pasó la sonrisa, está viendo este programa de televisión donde está esta cantante que se llama Sky Riley, que es la actriz Naomi Scott, ¿no? Que la interpreta. Increíble esta actriz. Me parece muy buena. Ha hecho buenas cosas. Y es muy buena en esta película. Y este personaje, que es como una cantante pop popular, se basa en muchas de las cantantes pops de los últimos años, incluida hasta la de Rehab. ¿Cómo se llama esta mujer? Se me olvidó esta mujer. Voy a ver que se me olvidó. Y bueno, tiene de Miley Cyrus, tiene de todas un poco. Y bueno, viene de un gran accidente que tuvo ella automovilístico. Y que apenas hizo lo viva, pero bueno, el novio que ella tenía falleció en el accidente. Y que ella apenas está recuperando y quiere volver a hacer sus giras. Y este es como el plot principal, ¿no? Que ella también viene de adicciones y un montón de pedos, ¿no? Y luego hay como unos cold breaks, que quizás alguien no sepa que es un cold break, pero está, por ejemplo, están platicando y te dicen, ¿cómo te recuperaste del accidente? Y de repente te sacan una imagen de ella gritando así y de repente gente se reía. Porque creo que están mal implementadas las cold breaks. El cold break es una escena en frío, pues en seco, así, pum, frío, que no esperas, que te tiene que mostrar de lo que están hablando, pero por cuestión de segundos y después regresas a la misma escena anterior. Es un cold break, se le llama. Y entonces, de repente están mal puestas, porque sí parece chistoso, en vez de terrorífico, parece chistoso. Creo que está mal creado esto en la película de repente, no siempre, pero en esta primera donde ella sale gritando, sí está muy pincha. Debo decirlo. Y bueno, ella da un discurso de que se quiere recuperar, que se cortó el cabello porque se lo arrancaba. Se arrancaba ella el cabello así, a jalones, cabrón, ¿no? Y porque, pues, por las adicciones y por todo y que quiere regresar a hacer giras y que quiere, no sé qué tanto. Muy bien actuado como una situación de un reality show, bueno, de un programa real, ¿no? Está muy bien hecho. Y bueno, después ya la vemos a ella practicando, hacen una coreografía increíble, que debo decir que la actriz tuvo que, evidentemente, aprenderse este baila a la perfección para esta escena donde ella la giran y no sé qué tanto, que está increíble. Pero al final ella le termina doliendo la espalda. ¿Por qué? Porque tiene esta operación de columna que no le hicieron hace mucho tiempo y todavía le lastima. Y aún así quieren que ella regrese a hacer gira y, bueno, tenía unas pastillas que son para el dolor y se le terminan cayendo. Entonces contacta como a su vendedor, a su dealer, que resulta que es ese güerillo, ¿no? El que tiene el smile ahora. Y este le mandó un mensaje que tenía más pastillas para darle. Entonces ella un día, ya después de que va, que va de un día del entrenamiento que le duele la espalda horrible y que la mamá es la que la maneja, la maneja, es su manager y la hace tener buena cara con las personas, tomarse fotos y todo como una rockstar, una estrella, ¿no? Total, en la noche se escapa, ¿no? La dejan en el hotel y ya se escapa y va con este güey. Llega, el güey está todo loco. La quiere incluso atacar con una katana. Dice, ¿qué te pasa, cabrón? Ya se tranquiliza. El güey que mal actuó, eso sí les voy a decir. Pésimo actor. Pero bueno, totaliza, siéntate, deja ir por las pastillas. Dicen el nombre, no los voy a decir porque, pues, ¿no? Y, pues, ándale, pues, que ella está esperando y tarda mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Dice, güey, ¿qué pasa, no? Dice el nombre del güey. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué estás tardando tanto tiempo? Entonces, ya ella va y se acerca y te la hacen de miedo. Obviamente te la ponen así como lentecita, así, cabrón, ¿no? Este, todas las películas de terror te crean suspenso, todo lo ponen lento. Yo estoy contando todo muy rápido. Y, y de repente, ¡ay! Le sale el cabrón, ¡ay! Y corre, ¡ay! Grita. Y le dice, ¿qué tienes? Está ahí, está detrás de ti, que no saque tanto el cabrón. Y dice, ¿qué, qué tienen hasta allá? ¿Qué pasa, cabrón? Y ya voltea hasta, voltea ya a ver como, ¿qué está viendo, no? Voltea ya también a ver si hay algo. No hay nada, cabrón. Y él ya está viendo a este ser monstruoso que está a punto de tragárselo, literal, ¿no? Entonces ya se lo traga, el güey se desmaya, se está como convulsionando. Y ella dice, ¿qué hago, cabrón? Llamo, no puedo llamar a la policía porque este güey está repleto aquí de sustancias, ¿no? ¿Qué hago, cabrón, no? Entonces, pues, el güey ya se está convulsionando y de repente como que se recupera y ya voltea a verla y ya le sonríe. Y ya, ya valió a Berta, ¿no? Porque es ya cuando este ser se pasa al siguiente huésped, ¿no? Y ya es cuando empieza el control, el dominio, quererte volver loco hasta que, pues, eventualmente te quites la vida, ¿no? Entonces, este güey tiene una pesa ahí, porque si ya pesas, llegar a una pesa, pues, grandota, güey, de las de 6 kilos, cabrón, 7 kilos. Y se empieza a atar madrazos en la jeta. Y normalmente en las películas, pues, ven que se golpea y no te muestran la escena, ¿no? Tipo conjuro. Y, ¡ay, sí, sí, pasó! Y te enseñan poquito. ¡Nel, cabrón! Aquí te muestran cada madrazo que se mete el cabrón, cómo el rostro se va destruyendo. Y te muestran, este, directamente en pantalla. O sea, no, no lo ocultan. Y se ve pasadísimo de lanza. Mejor que Terrifier. O sea, se mete un madrazo y ya tiene la nariz desbaratada. Pero se mete otro madrazo y ya está todo. No, no, no. ¿Para qué te cuento, cabrón? Pasadísimo. Y yo nomás veía a la gente que pelaba la cara, cabrón, que pelaba los ojos, como diciendo, ¿qué es esto? Porque la gente no está acostumbrada a este tipo de escenas tan explícitas. Y te lo muestran tres veces. Ya para la tercera ya parece carne molida, cabrón. Está increíble los efectos. Y ella lo ve todo. Al final el güey ya se destruyó toda la jeta. Se cae y ha muerto. Ella ahí vomita. Y luego ya se piensa en hablar al 9-11, pero dicen, no, porque me van a inmiscuir. Y se termina yendo, ¿no? Ya llega a su hotel, porque vive en un hotel. Y pues, este, está toda traumada. Y de repente ya cuando se acuesta, se le aparece el cabrón. Eso es todo. Y la gente, ¡ah! En el cine, ¡ah! Todas brincaron. ¡Ja, ja, ja! Porque se escucha como que cae sangre, ¿no? Entonces ella cuando voltea, está el cabrón. Aquí está censurado. Pero en la película ves la jeta totalmente desbaratada, cabrón, ¿no? Está pasadísima. Y se estoy volviéndome loca, dice ella, cabrón, ¿no? Pero en fin. Al otro día ya la están maquillando, se desveló, ni durmió. Y pues ándale, pues, que va un pendejo que le dice que quiere que vaya a dar un discurso para... ¿para qué? Que para la música que es como por positiva y que la chingada y que no sé qué tanto y que ella termina aceptando más a huevo que de ganas, pues porque este güey se lo pidió de favor, ¿no? A ir a dar el discurso, ¿no? Que no te preocupes que va a estar armado, que tú nomás lo lees y no sé qué tanto y no pasa nada y que sabe qué. Termina aceptando también porque la mamá es como típica mamá así cuervito, ¿no? Que a huevo quiere que la hija sea lo que ella no pudo ser y que triunfe y la controla y no la deja descansar y bla, 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 ¿no? Tú sabes ese tipo de relaciones como de la manager abusiva, ¿no? Literal. Entonces, bueno, ya da una firma de autógrafos y en la firma de autógrafos que llega un pinche loco, cabrón, que también está sonriendo, tiene el smile y ya se la hace llamar Alfredo y me acuerdo muy bien, cabrón, Alfredo y la hace que le firme una chamarra amarilla que dice con cariño para Alfredo, que te quiere Riley, ¿no? Y esto es literal el control ya del ser este en el cuerpo de ella. No más que te lo tienen que explicar para que lo entiendas. Él ya está en el cuerpo de ella y hasta le dice, me gusta mucho tu piel, me gusta, me gusta, cómo estás y no sé qué tanto. Entonces ella cree que lo empieza a atacar y ya se lo llevan, pero todo esto ya está en su mente, ¿no? Entonces llega después la pinche mocosa también sonriendo y entonces esta también le va a hacer algo, va a pasar algo y le dice, qué bonita camisa tienes, te la firmo y la otra mocosa no se mueve y nunca se mueve y siempre está sonriendo. Esto me parece demasiado cringe, esto es lo que más no me gusta de la película, que de repente están estos como personajes con la sonrisa tan exagerada y se ve chafa, güey. Está padre de repente, pero abusar tanto no es tan cool, ¿entiendes? Está como de más y esta escena de la mocosa es como de puro cringe, de pena ajena, la verdad. Yo lo hubiera omitido, ¿no? Pero en fin, ya se va la mucosa y no pasa nada, ¿no? Total, ya ella después en la tarde está en su casa y está sola, toma agua para evitar tomarse sus sustancias raras y de repente escucha ruidos y empieza a ver que hay alguien en la casa, en el cuarto hotel y está la ropa de la chamarra que le firmó el Alfredo y luego se ve que está toda la ropa de él, hasta sus calzones cagados, cabrón. Y al final él está encuerado al fondo, no se ve encuerado porque está con sombra, pero está encuerado. Y hasta los calzones cagados del cabrón, qué asco, cabrón, ¿no? Y entonces ella dice, ¿ella lo ve? Y justamente antes le había mandado un mensaje a una amiga de ella que se había peleado hace mucho y le mandó un mensaje, le dijo que sí iba a visitarla. Y entonces en lo que ella ya la había marcado, parecía que había pasado cinco minutos o algo así. Y de repente ve el cabrón este encuerado que se ve atrás de ella y alcanza a correr y cuando abre la puerta está ella la amiga ahí, ¿no? Y le dice, ¿cómo llegaste tan rápido? No, pues ya pasó una hora desde que me dijiste. Pero curiosamente eso no es cierto, güey. O sea, nunca pasó tanto tiempo, ¿no? Todo esto está pasando en su mente, curioso, ¿no? Entonces el pinche Alfredo encuerado y la corteó y era mentira. Total, la amiga llegó y ella le cuenta que vio a este amigo que le vendía las pastillas, que se mató y desde entonces está pasando esto. Entonces ella ya la comprende y no sé qué tanto y le dice, ¿te quieres quedar a dormir? Sí, sí me quedo a dormir, no te preocupes. Y ella se queda a dormir con ella y empieza ella a decir, pero es que yo siempre arruino todo, todo lo que hago siempre, todo lo que se me acerga lo termina arruinando. Y de repente ella escucha que la amiga le contesta y le dice, sí, porque eres una terrible persona. Y ella voltea y le dice, ¿qué? ¿Qué dijiste? No me acuerdo cómo se llamaba la amiga. Ramona, no sé. ¡Ja, ja, ja! ¡Ramona! No, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, dice, ¿qué dijiste? Y le ve que le empieza a sonreír de repente. Y es que esto, al que no le quede claro, todo esto ya está en su mente. Madres, ¿no? Entonces, de repente, eso está increíble, se le prenden los ojos. Y es tal cual el recuerdo del accidente que ella tuvo con el novio. Y ella varias veces visualiza el accidente y te muestran cómo ella quedó sin dientes y cómo quedó con la cabeza abierta, el novio, que está increíble, los efectos súper violentos, pues. Y por eso tiene este trauma. Total, al otro día, ella se pone este traje, el cual hace que se le transparente una cicatriz que tiene en el vientre y no quiere usarlo. Y va, se va, queda sola en el camerino y empieza a ver a este güey otra vez con la cara destrozada detrás de ella. Pero cuando ella voltea, no hay nadie. Solamente lo ve en el espejo, ¿no? Y ella se le queda viendo así hasta que ya llegan y la interrumpen. En este punto, a este ser le agarra la boca y se la estira con la sonrisa. Y eso quiere decir que ya la controló al 100%. O sea, en la película no te lo explican, pero cuando ya le hizo la sonrisa, es decir, que ya tiene el control de ella totalmente, aunque ella cree tener el control. Total, la mamá le dice, pero te estuvimos tocando y nunca abriste, que la chingada, ¿no? Total, ya va a practicar con otro traje. Y en la práctica, ella ve cómo se le rompe su misma pierna, como le pasó en el accidente que tenía el hueso de fuera, ¿no? Y dice, alguien se equivocó, alguien me hizo mal el baile. Y porque se empieza a quejar de la pierna, pero no tiene nada. No la tiene rota, no la tiene nada. Entonces ya cuando va de regreso al camerino, ve a su ayudante, que sale del cuarto y lo ve así con cara de loco también, con el smile. Y el lugar está todo destruido. Y le dice la mamá, este cabrón destruyó todo. ¿Cómo crees que fulanito de tal va a destruirlo? ¿Por qué lo haría? Pues no sé, y la chingada, pero está todo destruido, ¿no? Que no sé qué tanto. Entonces, no, bueno, no importa. Pero, pues recuerda que tienes que ir a dar el discurso. No quiero dar el pinche discurso. Pues tienes que hacerlo, ¿no? Total, pues ella está bien tocada, ¿no? Pues no sabe qué está pasando. Y va a dar el discurso y le está siguiendo una mosca. Y entonces está bien nerviosa. Y justamente le habían llegado unos mensajes de un número desconocido que le dice que él sabe que está teniendo estos colapsos de que ve cosas y que supo que estuvo en el departamento. Entonces ella está nerviosa porque cree que la pueden inculpar de la muerte del güey. Pero esta persona le dice que quiere ayudarla al respecto de estas madres que le está pasando, ¿no? Ella decide todavía no hacerle caso, pero está nerviosa y se jala así el maquillaje y sale con la boca toda alargada y da el discurso. Y el pinche discurso se detiene y no sabe qué decir e improvisa. Y dice puras barbaridades horribles, güey, porque ha tenido pedos de adiciones y todo. Y el chiste es que empieza a ver de repente al novio que falleció en el auto con ella. Que por si a usted se les hace conocida la cara, él es el hijo de Nicholson. Por eso tiene la cara como Nicholson, es el hijo de Nicholson, de Jack Nicholson. Y se le empieza a aparecer y va caminando hacia ella y dice aléjate, no me sonrías así, que no sé qué tanto. Y todos la ven así como de, ¿quién le está hablando? Esta está loca, ¿no? Y el güey se le va acercando cada vez más y ella dice, no, yo tengo el control, yo tengo el control. Y desaparece, ¿no? Pero de repente el cabrón le aparece de frente ya con la cabeza volada, cabrón, ¿no? Con el caño abierto. Y aquí es donde brincó toda la gente del cine. Todos brincaron en la sala como pinches guachinangos fuera del agua, cabrón. Todos brincaron. Y la viejita que estaba ahí se la acercó a ella y la mandó a volar, ¿no? La mandó a la chingada y salió volando tres metros la viejilla, cabrón. Madres, ¿no? Todo porque este güey se la acercó, ¿no? Es el que era el novio, que era un actor supuestamente, ¿no? Entonces, sí, es un jumpscare normal, le voy a decirlo. Pero sí, tiene escena violenta. Total, ella decide ir a reunirse con el cabrón. Que le mandó los mensajes y le dice que él sabe que le está pasando esto porque le pasó a un hermano de él. Que hizo, que este monstruo hizo que se volara la mitad de la quijada. Y sale la escena, ¿no? En Cold Break, que ahí estuvo bien puesta el Cold Break. Una escena rápida donde ves al güey que se vuelve a la quijada, ¿no? Y entonces ya le cuenta que quiere ayudarla. Y la única manera de ayudarla es, pues, matándola. Y dice, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Quieres matarme? Le dice, no, no de esa manera. Pero podemos pausar tu corazón, hacer que se detenga y después revivirte. Para que así el parásito se muera y tú ya sigas tu vida, ¿no? Entonces ella dice que en él, que ni madre, que cómo crees, estás pinche loco, cómo se te ocurre. Entonces hace un desmadre, ahí la terminan descubriendo la gente y ya se va corriendo, ¿no? Entonces, ¿por qué no le crea este güey? Sí, pero justo cuando llega a la casa, se topa ahora con estos... Esto también se me hace súper de pena ajena, cringe, ¿no? Se le empiezan a aparecer estos como bailarines, un montón, con la sonrisa, dentro del departamento. Y cada vez ella se va alejando más y ellos la van siguiendo, la van corteando por todo el departamento. Se me hace súper chafa. A mí no me pareció esto culero, así que se me hace bien culero, la verdad. Esto sí, no me gustó nada. Pero bueno, la están rodeando y ella ya no sabe qué hacer, cabrón. ¿No? Y entonces al final, pues sí la terminan agarrando entre todos y ella termina quedándose desmayada. Este... Y ya aparece ya el otro día en el hospital y la mamá le dice que la encontraron, pues desmayada y que la trajeron al hospital. Y que, pues, quieren que se recupere y descanse todo ese día. Porque, pues, mañana va a empezar la gira, ¿no? Y le dice ella a la mamá, pero, ¿qué no entiendes que estoy mal? ¿Cómo quieres que empiece la gira mañana, no? Y ya le dice la mamá, pero, pues, yo he dado toda mi vida por ti y no sé qué tanto. Entonces, ellas se empiezan a discutir y de repente empieza a sonreír ella, la mamá. Y agarra un pedazo de vidrio de ahí del espejo. Y se empieza... Está pasadísimo de lanza esto, cabrón. Se empieza a cortar todo y se saca un pinche ojo, güey. Pasadísimo de lanza, cabrón. Se ve poca madre. Y entonces la mamá, pues, se muere. Ella sale corriendo y cuando quiere salir se da cuenta que ella trae el vidrio en la mano. Es decir, que ella fue la que la mató. Y no se dio cuenta. O sea, la mamá no fue. El monstruo le decía, mira lo que le haces a tu madre, ¿no? Y entonces parece, ella está toda llena de sangre y mató a la mamá, cabrón, ¿no? Madres. Entonces ahí viene el asistente, manda a la asistente a que vaya a tener un refresco. Ella no sabe qué hacer, se pone una chamarra. Sale del hospital. Y, pues, ándale, pues, que al salir la descubren. Le termina quitando una pistola a uno de los guardias, güey. Y tú dices, esto no tiene sentido. Toda esta parte de la película. Y tú dices, ¿qué mamá está pasando? Ya está charpeada de sangre. ¿Cómo quitó la pistola? Tan fácil. Sigamos el juego. Y, total, termina saliendo y está, curiosamente, está la amiga ahí afuera, que es que la mamá le había hablado. Y se van en la camioneta de ella y va conduciendo a la amiga. Y de repente le dice, mejor vete. No, no me voy a ir. Junta estoy contigo para siempre, le dice, ¿no? Y entonces ella dice, un momento. Le dice, no. Y le empieza a sonreír, cabrón. Y dice, tú, y sí. Todo esto que acabamos de ver, no ha pasado. Todo esto, el pinche parásito de este virus, monstruoso, le ha hecho creer todo esto. Entonces ella dice, no, no mames. Se empieza a oscurecer, lo cual está increíble. No, yo tengo el control, tengo el control, que no sé qué tanto. Entonces ella empieza a cerrar los ojos. Que yo tengo el control. Y ella parece que ya está manejando. Y ya llega a un lugar donde supuestamente la citó este tipo para hacerle lo que le había dicho de matarla y revivirla, ¿no? Que es un antiguo Pizza Hut. Pero ahí hay algo bien interesante. Cuando va entrando, está rayado en las paredes. Un lugar horrible, abandonado. En las paredes dice, ya eres mía. Mi niña, eres mía, dice, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué dice eso? Porque ella ya está controlada. Eso está increíble, ¿no? Entonces, en este punto es cuando te cuentan ya por fin qué fue lo que pasó en el accidente. ¿Cómo se ocasionó? Entonces ellos iban discutiendo drogados. No, bueno, sí, topados. Y ella le mueve el volante y causa el accidente donde él se muere y donde ella casi también termina muerta. Entonces ella fue la culpable. Ella sabe que es la culpable. Y por eso se lamenta tanto de todo lo que ha pasado. Y por la muerte de él y por todo. Porque ella es la culpable de todo. También estaba en drogs. Entonces, total, el güey este le dice, quédate aquí. La meto en un refrigerador, cabrón gigante. Ahorita vengo. Y ya ve que el güey no regresa. Y ya nomás de repente le aparece ella misma encima. Sangrando como estaba en el asiento del accidente, güey. Sin dientes. Aquí está censurado. En casa está bañada de sangre. Sin dientes, ¿no? Se le volaron, cabrón. Del puta. Del madrazo que se metió cuando chocó y todo, ¿no? Está sangrando así. Y grita así como chivo. Grita así como chivo. Todo ensangrentado. Es raro que te muestren cómo pasa un accidente en una película. Porque normalmente tratan de omitir esto, ¿no? Pero aquí sí te lo muestran. Tal cual. Sin censura. Entonces, total, ya le cae encima su doble. Como un doppelganger. Una doble. Y le dice, realmente, tú nunca pudiste escapar. Tú eres mía, le dice. Entonces, esta ya le pone una madrisa. Ya la arrastra. Le pone una chinga. Ella cree que la puede detener. Y agarra la inyección que se iba a poner para detenerse el pulso. Y cree que tiene el control. Le dice, no. Tú no tienes el control de nada. Todo lo que estás viendo es tu mente engañándote. Y sí, esta madre, este virus, porque es un virus al parecer espacial, que se va comiendo a las personas, siempre tuvo el control. Siempre. Te vuelve loco hasta que te utiliza de la manera que quiere y hasta que cumple su cometido. Entonces, nunca tuvo el control. Desde que les dije, todo lo que habíamos visto en la película, todo lo que se vio de la película, está en la mente de ella nada más. Eso está increíble. Debo decir que el director hizo un gran trabajo. Porque tú crees que es una película común y al final es... Y todavía no se acaba. Ella ya queda atrapada. Le cierra la puerta. Se queda oscuro. Y ya de repente, cuando ve algo de luz, ella está en esa cápsula en la cual ya va a dar un concierto. Y ella ya sale en el concierto. Vestida, maquillada y todo. No entiende qué está pasando. Y el concierto está hasta su pinche madre de lleno. Y ándale, pues, que se aparece ella misma enfrente de ella. Y es este ser espacial que empieza a salir de su cuerpo, güey. Que se ve increíble. Se abre la cicatriz del medio. Del medio que tiene ella. Y salen los brazos del pinche monstruo. Está bien perro, güey. Está ensangrentado. Unos ojos gigantes que tiene, cabrón. Y ella termina quedando como colgada nomás así el cuerpecito a un lado, cabrón. Y el monstruo está gigantesco así. Perrísimo, ensangrentado, güey. No hay imágenes de él. Y entonces, pues, lo que hace este monstruo es, pues, controlarle a ella. Metérsele. Y listo, ¿no? Hace que se mate enfrente de la multitud. Con el micrófono. Y se ven... Me gustó que te muestran nomás la cara del público. De trauma, de viendo cómo se está matando, ¿no? Y después ya la ves cuando está caída en el piso con el micrófono ensartado en la frente, ¿no? Porque se golpea con la fuerza del monstruo este. ¿Y qué pasó? Pues este hace que vean la sonrisa todas las personas que están en el concierto. Incluso si fue televisado o transmitido, todas las personas que lo vieron, pueden estar ahora contagiadas de este virus de la sonrisa, cabrón. Madres. Y ahí termina la pinche película, cabrón. Increíble, cabrón. Yo estaba así de bravo, bravo. Está bien chingón el giro, la verdad. Porque, pues, tú esperas que normalmente las películas son como del conjuro. ¡Ay, todo salió bien! ¡Se acabó el fantasma! ¡Se fue! ¡Gracias! Siempre son así. Y en esta no. En esta película, pues, el ser o lo que es gana, ¿no? Y sigue adelante el cabrón. O sea, puede haber más películas porque ahora no sabemos para dónde se fue. O en qué cuerpo vamos a ver la historia. Porque hay muchísimas personas. Pero muchísimas. O sea, ¿quién sabe dónde se metió el cabrón, no? Pero está increíble. El monstruo está increíble. ¡Nos ojotes! Está muy, muy perrón. Debo decirlo. Y terminó ahí la chingoncísima película, debo decirlo, ¿no? Y bueno, hablando de los highlights. La actriz, ¿no, Miss Scott? ¡Qué bien lo hace! Ella canta un pedacito de una canción, los temas de la película. Y ella misma los cantó y todo. Y la interpreta increíble. Si no fuera una buena actriz, quien cargara este papel principal, no creo que hubiera quedado bien. Entonces creo que fue un gran casting este. Ella lo hace súper bien, debo decirlo. Para hacer fake todo, pues. Para haber sido actuación. Está increíblemente bien. Los de las sonrisas son de repente lo que me desespera un poquito más, ¿no? La escena de la mocosa es como... ¿No? La de los bailarines es como de... Si de repente yo limitaría un poco ese tipo de lo de las sonrisas. Como para escenas más marcadas en violencia. Como la de este güey o la de la mamá. Que ahí sí está muy genial. Pero creo que te la quieren jugar para que tú esperes eso y no pasa, ¿no? Me imagino que por eso lo hacen. Aunque de repente es como cringe. Un poquito de cringe. Pero bueno. A nivel de violencia. ¡Wow! Me sorprendió. Está increíble. Mejor que Terrifying Fire. Y sí. Lo de la sonrisa y la mocosa es insoportable. Eso sí. Son los puntos negativos que yo le veo. Y también que está un poquito larga la narrativa de la historia de ella. De la cantante. Y eso es como... Como que le dan un poquito de vueltas. ¿No? Innecesarias. Pero... Pero pues... Pudo haber tenido una mejor edición. Pero bueno. Creo que es un poco... Como... Se puede aguantar. Hay peores situaciones de películas. ¿No? Todavía. Las partes de las musicales. Solo hay unas dos musicales. Entonces no es tan pesado. Y está padre. Porque es parte de la narrativa. Entonces todavía lo aguanté. ¿No? Pero bueno. El gran giro de la trama está increíble. Ese giro está muy bien hecho. Que te lo tienen que explicar. Como lo acabo de explicar aquí. Para que lo disfrutes más. O lo entiendas. Porque vio que la gente salía. Y se quedaban como... ¿What? ¿Qué pasó? No entendí. Y es que todo el tiempo estuvo en la mente de ella. Todo eso quizás puede complicar un poco la película. Para que sea aceptada. Porque... Pues este parásito le hizo creer un montón de cosas que no estaban pasando. Por eso de repente la película no tiene sentido. Que ella puede agarrar una pistola como si nada. O que de repente se oscurece de la nada. O llega a lugares donde no tiene sentido. Pero todo está porque está en su mente. ¿No? Eso me pareció genial. Pero en fin. En conclusión. Lo que se lo mal aquí que fue. Pues absolutamente todo. Oh, sí. No es cierto. Mayormente salió bien. Está bastante bien la película. Sí tiene cosas mal como lo que les dije. Que desarrollan mucho el personaje. Quizás un poco lento. O que... Le hubieran dado un poquito de recorte a esos espacios. O las partes de las sonrisas innecesarias. Tiene como too much en algunas partes. Pero en general es una muy buena película. Que está bastante bien. Y el giro de la trama está... Pues muy bien... Muy bien... Este... Desarrollado. Muy bien calculado. Debo decirlo que está muy padre. ¿Te lo podrías esperar? Quizás. Quizás sí. Quizás no. Pero la jugada de que todo está en la mente. Esa jugada no te la esperabas. Quiero decir que estuvo bastante bien jugada. Y me gustó bastante eso. Ya quisiera que más películas te la jugaran así de... ¡Ja, ja! Te la jugaran. No. Quisiera que más películas jugaran con algo así. ¿No? Que sea como... ¡Tarán! Inesperado. Y eso está bastante chido. Pero bueno. Pues aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión al respecto a la chingosición de la película. Pensé en ir a verla. Ahora sí que les digo que es cuestión de gustos. Habrá gente que no le gusta. Hay gente que se salió. Pero yo entiendo que se hayan salido. Porque pues el nivel de violencia es muy fuerte. ¿No? Y no a todo mundo le gusta eso. Y si aunque estés acostumbrado a ver terror. Si estás acostumbrado a ver terror tipo conjuro. Donde no sale nada. Pues ves esto y pues no mames. ¿No? Y luego si de repente es como te echa mucho bolas. Porque... No está bien explicada. O sea, no es explicada de manera fácil. ¿No? Te deja que tú mismo la comprendas. Como que todo está en la mente de ella. Y hay gente que no le va a gustar eso. Pero bueno. En general está bastante bien. Si te gusta ese tipo de películas. También. ¿No? Debo aclararlo. Por eso entiendo que esas personas se hayan ido. Porque pues no era su tipo de película. Y es entendible. Porque este nivel de violencia. Pues no le gusta a todos. ¿No? Ahora sí que cada quien. Pero bueno. Usted dígame su opinión. Cuéntame al respecto. Ya sabe aquí en los respectivos. Comentarios. Si no estás suscrito. Pues de Riley. Se les brinco si dieran. Se les va a aparecer de noche. Mejor la sonrisa. Por debajo de la cama. Y les va a jalar las patas. Mejor suscríbete. Activa la campana. Para que les lleguen los avisos. De los contenidos que subimos a la canal. Hay videos casi todos los días. A veces un día sí. Un día no. O cada día hay dos. Un día hay dos. Otro día no. Entonces. Para que tenga su campana activada. Y así no se pierda de los contenidos. Que suben en la mañana. Hasta la noche. Si a usted le gustó. No se agacho. Denos un like. Compártelo con todos los amigos. Los primeros. Los vecinos. Los de la escuela. Los grupos. Sus redes. En todos lados. Ayúdanos a compartirlo. Dándole like y comentando. Para que más gente llegue a este contenido. ¿Verdad Tails? Claro que sí. Apóyennos de manera económica. Denos donaciones. Denos comentarios con Supertanks. O por lo menos. Coméntenos a culero. Tails. No se agacho. Usted apóyennos. Para que podamos seguir creando contenidos. Como este. Usted impúlsenos. No contra la pared. Impúlsenos de manera buena. Para que podamos seguir creando videos. Y cosas chingonas para usted. Porque yo sé que a usted le gusta toda. Tails. Toda la felicidad que le estamos dando. Entonces. Por favor. Apóyennos. Y bríndenos un poco de su cariño. Te. De su cariño. Económico. Ja, ja, ja. Económico. Tails. Y les voy a recordar un dicho. Hulu. Solo tiene Zunu. Así que cuídatelo mucho. Es un tesorito. Está sentado. En un tesorito. Te. Ja, ja, ja. En un tesorito. Tails. Sí. Algún día usted le va a sacar provecho. Se lo van a hacer grande. Pero. Tails. Tails. Pero. Tiene que ser por algo bueno. ¿Cómo cree que han llegado todas las estrellas a donde están? ¿Usted cree que llegaron por talento? Claro que no. Llegaron hace entonces. Tails. Entonces usted ya sabe. Algún día le puede sacar provecho al chiquito. Te. Ja, ja, ja. Ande después. Cuídese. Y láveselo. No sea cochino. Siempre tiene que estar limpio e impecable. Ya me voy. Kiro Crack. Kiro Crack. Kiro Crack. Ahí tenemos la opción de los miembros del canal. Usted puede aparecer aquí y apoyar este canal desde bien barato. 19 pesitos. Bien barato. Hay una opción de 49 pesos. Hay una opción de 200. Una de 4.99. Y hay dos niveles ya más altos para los más fans que quieran apoyar. Todos ustedes aparecen aquí. Tienen vídeos exclusivos. Tienen insignias especiales. Emoticons. Y en los envíos su nombre está acá en verde. Que más fácilmente los leo los saludo. Y todos los envíos son de manera random. Y el domingo a las 11 en el tianguis virtual que ahí los veo. En las 11 de la noche. Si usted quiere apoyar al canal y no tiene ni un baro ni un peso. No importa. Siempre puede ver los vídeos completos. Sus likes. Sus compartidos. Sus comentarios. Sus comentarios siempre apoyan mucho a que este canal siga adelante. Y le agradezco a todos los que siempre apoyan. Pues con sus comentarios. Con sus preguntas. Con sus compartidos. Con viendo los vídeos. A todos ellos. A todos los que apoyan también como miembros del canal. Que ya tienen aquí meses, años. O a los que acaban de llegar también. Muchas gracias a todos. Se les agradece a los que apoyan. Para que este canal siga existiendo. Y que siga adelante. Se les agradece. Así que muchas gracias. Y le agradecemos a los de nivel más alto de esta vez. Que es Sandro Tolava. Elías RZ. Nobu. Y Elías Blanco. Gracias por apoyar en este. Que son los niveles más altos. De la suscripción de este canal. Gracias. Y bueno. Terminé aquí el vídeo. Me gustaría saber su opinión al respecto. Y nos vemos. Hasta la próxima. Entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!